Música Me coloco en una buena línea para jugar Toca y espero el balón Acomodo el golpeo igual que un paro de gol Pam, de primera, bajo Up, calculo espacio y tiempo Para cerrar el triángulo, para ir, me incorporo Vuelto el balón así, me sereno Golpeo de calidad, me sereno Pido, control de calidad, cambio de orientación Bajo, segunda orientación Plano, duro intenso, desvío Incorporación orientada a la bicestriz Aguanto, me hago grande Y por aquí no puedo entrar en el balón Y de aquí ya, si veo que vamos bien, buscaré Otro control y otro golpeo Vuelto encima Mata el control ahí ¡Cala! ¡Cala! Para, para, para Coge el balón Cuidado con Esto, me entiendes Que estoy en el suelo Terminas el gesto Te incorporas Te serenas Otra realidad Y golpeas Bien, ya vengo ¡Bajo y recupero! ¡Gol! Estás haciendo esto Y de aquí estás llegando con los dos pies Y no solo los dos pies Ven aquí firme Y de aquí Ahí Paso natural y estilo Paso natural y estilo Os estoy sacando de una situación crítica De riesgo Intensa Y eléctrica A otra que va a requerir precisión O sea De esta realidad A esta realidad Tengo que bajar los decibelios Porque eso lo estamos trabajando ¿Está claro? Tenemos que discriminar Cuando están enérgicos Y cuando están serenos Este es el objetivo De salir de esta situación A otra ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! La quiero dentro, la quiero dentro, la quiero dentro. Chico, gol. ¿Qué pasa con la mano cambiada? No sé. ¿No sabe? Pues te lo digo yo, que hay que sacarla. Gol. ¡Eso es! ¡Sigue! Gol. ¡Bien! ¡Ah, ya!